La historia de la Virgen del Pino La historia de la Virgen del Pino tuvo su comienzo cuando los soldados de Fernández de Lugo, que conquistó la isla, tenían cercado a Tananzú, que estaba refugiado en la caldera, y aquí le estaban vigilando. Y según algún soldado, pues, mientras hacía guardia, mientras estaba perdiendo el tiempo, pues tenía alguna faceta artística y le dio por hacer una imagen de la Virgen que colocó en el pino. Posteriormente, la gente, cuando pasaba por aquí, descansaban al pie del pino, porque iban hacia Santa Cruz de la Palma o venían de Santa Cruz de la Palma, y se paraban para comer, para descansar, y también, como la gente era bastante religiosa, pues, a tener una imagen de la Virgen, rezaban. ¿Cuál fue la historia de la Virgen del Pino? Bueno, nos tendríamos que ir hacia la época de la conquista para conocer la historia del mismo y lo que supuso para la conquista después de la Palma, en general. Precisamente, las crónicas hablan de que aquí es donde se encuentra la primera Virgen, en ese momento, y, bueno, pues, de ahí parte una conexión con el municipio, que luego se ha ido alargando a la isla entera, incluso yo diría que fuera de la isla, que hace que este pino no sea un pino normal y corriente. No solamente por la edad, 800 años, está considerado como el pino canario más antiguo del mundo, sino es la parte espiritual, ¿no? Lo que ha ligado, yo creo que la religión y lo que supone encontrar esa imagen en el pino de la Virgen, lo que ha hecho que, vamos, que este espacio en concreto, no solamente el pino, sino lo que le rodea, pues, sea muy querido por todos los habitantes de la isla de la Palma. En el año 2016, cuando se pone en contacto con el gobierno de Canarias, el consistorio del Ayuntamiento del Paso, manifestando la preocupación que existía con la sintomatología y el estado que presentaba el pino de la Virgen del Paso, a nosotros nos preocupó también, indudablemente, muchísimo, dado que este árbol, como ustedes saben, es el pino canario más antiguo del mundo, el árbol singular de Canarias, también de momento conocido más antiguo que existe, con una datación estimada de unos 825 años. En ese momento, se ponen en contacto, como comentaba, manifestando la preocupación por el estado de decrepitud y decadencia manifiesta que tenía el árbol, y nos pusimos en contacto con el personal del Ayuntamiento para intentar gestionar, de alguna manera, esa preocupación y intentar buscar una solución a ese estado. Inicialmente, lo que se planteó fue la generación de una mesa técnica donde reunir a un alto contenido de técnicos expertos con experiencia en la gestión y en el trabajo con arbolado, de manera que pudiésemos buscar una solución lo más consensuada posible entre los conocedores de la problemática que hay con árboles y con los usuarios del entorno del Pino de la Virgen, que también se sintieran cómodos con las posibles propuestas de gestión. Gracias. 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 Gracias.